¡Suscríbete al canal! Si ahora me pasa algo, ya no es un tema tuyo, ¿o no? No, tenés razón. Tampoco te creo. Pero bueno, en definitiva, lo que vos tenés que aprender y tenés que saber, Lucía, que siempre lo que pasa es lo mejor. Así sea malo, es lo mejor. Ah, mirá, mirá. Bien. Es bueno. Dale, dale. Dale. Mató. Dale. Listo, le aviso que te mejores. Chau. ¿Qué haces acá? Bueno, venía a despedirme bien, pero bueno, si me hablas así... Sí, la verdad que no tengo ganas de hablar con vos. No me la veo más difícil, ¿sí? Yo la veo difícil. Sí. ¿Vos te vas de viaje y la clase difícil ser yo como es? No, no digas. Vos te vas de viaje como si me fuese de vacaciones. No me voy de vacaciones. Me voy porque es lo mejor para todos, que me vaya. Y si me quedé acá todo este tiempo, fue por vos únicamente, ¿sí? Nada. No entiendo. ¿Para qué venís a mi casa a decirme esto? No, esto no. Lo que te quiero decir es que vos fuiste la mujer que yo más amé en mi vida. Te lo dije cuarenta veces, ya lo sé, pero para mí es importante que lo sepas y que te quede en la cabeza. ¿Y qué? ¿Te lo tengo que agradecer? No, no, no. Te lo quería decir nada más. Y si no estamos juntos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué me peleas? ¿Por qué te peleo? Somos dos chiquilines, somos tontos y nos hacemos mal. ¿Qué te piensas que no me haces mal yéndote? No, 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 no era la idea. Pienso que es lo mejor para los dos. Te deseo lo mejor. Lo mejor para los dos. Sí, te deseo lo mejor, mucho más de lo que vos te crees. Chao. Ay, no sabes la alegría que tengo que lo voy a ver. No, no, no. Puedo creerlo. ¿Puedo gritar? Carlu, dale, estamos en un consultorio médico. No, no filmes. No filmes, Carla, dale. No seas ridícula. ¿Por qué? Dejame. Me voy a hacer una fotito. No quiero foto, no quiero nada. Aparte no hay nada ahora todavía. Pero así, por eso de la situación, después lo quiero tener yo en mi celular, dale. No quiero que tengas nada porque lo vas a empezar a compartir y no tengo ganas, no. Ay, Dios. ¿Puedes relajar, mujer, qué? Buen día. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bien, hola. ¿Viniste acompañada hoy? Muy bien. Estoy a punto de charla. ¿Cómo va? Bien, yo la voy a charla. ¿Sí? Sí, yo tengo. ¿Te acordás como era? Sí. Ponemos esto, ponete esto para no ensuciarte. Ahí estás. Voy a ver a los bebuchos. Voy a ver a los bebuchos. Bueno, ¿cuál es el prematome? ¿Vas a decir algo malo? Guillermo y Gustavo. Vamos a ver. A ver. ¿Eh? Acá está la cabecita. Y ya se está definiendo el cuerpo, ¿ves? Nah, ¿esa es la cabeza? No, pues, cabellón como la madre. Igual no sabemos si es él o ella, ¿eh? Todavía. ¿No se ve? Acá está el otro. Seguro que son nenos. El otro ambiente. Se los ven muy buenas hermanas o hermanos como ustedes. Bueno. Los bebés están preciosos y muy saludables, ¿eh? Ay, no puedo creer lo lindos que son. Son iguales. ¿Viste? Hola, Sobri. Parece que tu hermana es tan llorando como vos, ¿eh? ¿Como quién? No, usted por qué no la conoció antes de estar embarazada. Un témpano era, no sé, algo muy calentito. Es una boluda. No, no, es la verdad. No te vas yendo. A ver, que no quiero. Bueno. ¿Mellis? Mamá no me dejó comprarme las bucaneras que me quedaban tan lindas. Porque es una envidiosa, porque tiene los tobillos anchos. Ey, ey, basta. Vimos de compras para mí, no para vos. Ay, pará, con tu mal humor. ¿No ves que estoy tratando de ponerle onda? Bueno, vos quisiste ver. No te pedís que vengas. Vivi, dale. Hoy me vas a decir el sexo, dale. Ahora vamos a ver si nos deja ver algo. Ey, ¿en qué quedamos? Calladita. Me hace prometerle que voy a venir acá y no voy a hablar. Y yo, todo bien, trato de aguantarme. Pero quiero saber, me muero de ganas por ser esos nenas o nenes. Ahí estamos viendo. Ok, digo, quiero ver... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ropita le voy a comprar? Blanco, todo blanco. Blanco. No, mejor no, no le compras con plazos juguetes, porque tu gusto para la ropa es fatal. Sobre esto que soy. Está todo perfecto, ¿eh? Se ve todo perfecto. Muy bien. No. ¿Qué? Es un varón de cabeza. Mirá lo que tiene ahí colgando. Mirá lo que es. Ese es el cordón umbilical. Todavía no se puede ver absolutamente nada. No nos deja ver el sexo todavía. Así que la ansiedad hay que bajar un poquito. No me hagas el cordón porque... Enorme la cosa. Son dos nenas seguro. Bueno, le vamos pidiendo el remis a ella, dale. Vale. Está todo perfecto, ¿eh? Se ve todo genial. Todo menos el sexo. No, lo que pasa es que la posición que está no nos deja ver nada. Lástima. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Estoy muy feliz. Muy, 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 muy feliz. Y yo también. Me saco los zapatos. Muy bien. Voy al baño. De nuevo. Ay, sí, decímelo a mí, no puedo más. Sí, antes de salir. Bueno, pobre. Voy a hacer un tecito, ¿sí? Dale. ¿Ya volviste? Ay, sí. Qué rápido. Es horrible porque me muero de ganas. Voy, hago un poquito y listo. Claro. No puedo creer lo bien que se ven los bebitos en la ecografía. Es impresionante. Como que le ves la nariz. ¿Viste la naricita? Sí, sí, sí. Es lo que más ganchudito, ¿viste? No, me mata. Vos estás en la 37. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo lo podés llevar? No, en una semana. Ya a partir de la 38 pueden hacer en cualquier momento. Ah, ¿ya? Sí. No, pero faltas. ¿Sabés lo que es una semana a esta altura? Sí, no, bien. No te da un cierre. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No, una contracción. ¿Y eso qué significa que lo vas a tener? No, 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 no. Ahí pasa. No, no, tienen que durar 20 segundos y ser cada dos minutos. No, no. Ah, bueno. Está bien. Entonces no. ¿Con miel o azúcar lo querés? Con nada. Ok. ¿Nada? ¡Ay! ¿Qué pasó? No, 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 no. Eso, eso, eso fue menos. Eso fue menos de tres minutos. Sí. Uf. Ay, mierda. Llamé a Carla. Ok. Movete, Flor, movete, movete. Sí. ¿Y? ¿Se sabe el sexo ya? Parece que se va a ver hoy porque está con contracciones. ¿Cómo que está con contracciones? Sí, diez, diez contracciones tuvo ya. Ay, ahí tiene, ahí tiene. Hay otra, otra, hay otra, hay otra. Seguro que no son falsas, ¿no? ¡Ay, tú ya! Por cómo aprietan las manos, son bastante verdaderas. Para, para, ¿ya está por nacer o qué onda? ¿Qué ya? ¿Pero ya nacieron? Carla, calma, el entusiasmo de esa gente. Por favor, llámala a Fernán que no puede ni agarrar el celular. Apúrate. ¡Ay, boluda, voy a ser tía! Sí, vale, voy a ser tía. Hijo, vengan para acá, ya. Cambio y fuera. ¿Y? ¿Qué pasa? Tiene contracciones cada dos minutos de treinta segundos. Tía, acá estoy. Ay, tía. ¿Y? Escúchame. Vamos. ¿Qué? Ay, 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 ay. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te duele? No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Escúchame. Lo llamé a Fernán. No me atiende. Me atende el contestador. Está en un congreso en Pilar. Respiremos. No puedo creer que Virginia se va a perder. ¡Virginia! ¿Qué importa en este momento? Ay, la cosa más. No, chicas. Viene. ¡Viene! ¡Ya vamos! ¡Abra! ¡Vamos! 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 Repira, respira, respira. ¡Vamos! No, no puedo más. Vamos juntas. Sí, respira. Despacito, ¿eh? ¡Ay, no! ¡El bolso! ¡El bolso! ¡El bolso! Evolva mi perventina. Ay, me muero, me muero.